¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy es nuestra segunda clase y les comparto un poco este video para explicarles un poquitito de qué va esta segunda edición. Van a encontrar en el PDF un ejemplo de cómo variar una redacción periodística. Bueno, les comparto primeramente una noticia que apareció ya en la sección policiales en el año 2016 de un chico que mató a su padre presuntamente y se dio a la fuga. Fue hasta Ciudad del Este, Encarnación y la policía lo siguió hasta que finalmente lo atrapó. Bueno, van a leer el relato inicial publicado en el diario y luego van a ver dos versiones distintas de cómo reescribir la noticia con estilo literario, sin alterar nada de lo que está ahí. Y lo que hicimos en un momento fue, como queríamos más datos, hablamos con la policía de Encarnación que le atrapó y bueno, nos contaron más cosas y esos elementos pudimos poner en las dos versiones. La primera un poquito más humorística y la segunda es más reflexiva. Se pueden hacer muchas otras variaciones. Lo que quiero que aprendan con eso es a romper, como les decía en la primera clase, el estilo de la gacetilla, el estilo de la pirámide invertida, el estilo que todo el mundo usa y tener una versión propia, un lenguaje propio. Y que sea como un cuentito, van a ver que en uno de los relatos inclusive tiene tipo moraleja y todo, o sea, es un cuentito real que empieza de una manera muy particular y termina así bien, con reflexión y todo. No hace falta que sea largo, o sea, pueden condensar lo necesario. Estos ejemplos son, como les digo, reales y las dos redacciones son nuestras, mías y con otros estudiantes de Encarnación que habíamos hecho, para darle un poco ese toque diferente de lo que se escribe a diario, tanto en los medios impresos como en los medios digitales. Ese es el ejercicio. Entonces quiero que lean bien, que lean con detenimiento, que analicen, porque además les pido ya que ustedes también lo hagan. Y ahí les comparto una noticia que apareció hoy en el diario Última Hora también. Es el que tengo más a mano, por eso elijo, pero puede ser de cualquier medio. Quiero que ustedes lean y reescriban eso dentro de sus posibilidades y me envíen el texto. Ya tenemos un grupo de WhatsApp, ahí también le voy a escribir. Me pueden enviar directamente a mi correo Gmail. Hay un correo institucional, pero como tengo tantas, ya tantas cuentas, yo uso lo menos posible eso porque se me complica un poco tener tantas cuentas abiertas. Entonces, si me pueden enviar en mi Gmail, va a ser mucho más. Ahí les voy a escribir en el grupo de WhatsApp. Bueno, un gusto que estemos en esta clase. Veo que somos muy poquitos, así que vamos a un taller bastante personalizado. Usemos el grupo de WhatsApp para las consultas, para los elementos que haya que ir aclarando. Cuando alguien me planteó hacer una videoconferencia, les cuento que yo no tuve tanta suerte en las videoconferencias anteriores porque es muy difícil que nos conectemos todos al mismo tiempo. Entonces, de repente, prefiero dejarles este video y ustedes lo ven cuando pueden y me contestan también cuando puedan. O sea, no hay problema con eso. Y el PDF, como les digo, pueden bajar y ir teniendo en una carpeta. Entonces, les sirve como una especie de guía para leer, para repasar, para el examen, para los exámenes. Los exámenes siempre son prácticos, ¿verdad? No hay nada teórico aquí. Pero la idea es que siempre revisen un poquito y tengan como parámetros para lo que vamos a ir haciendo. Bueno, un gusto, cuídense, está fea la cosa a nivel de salud, también a nivel político, pero casi siempre de lo feo sale algo mejor. Así que tengamos esperanza y tengamos también tenacidad. No perdamos la fuerza, no perdamos las ganas, porque lo importante es que ustedes no pierdan el año lectivo y que vayan avanzando para poder concluir la carrera que por algo eligieron y por algo están siguiendo. Yo, en lo que pueda, estoy aquí para ayudarles. Un gusto y ya estaremos en contacto. Un gusto y ya estaremos en contacto.